¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, sí. Y es una posición que debe sentirse. ¿Tú eres así en el trabajo? ¿En tu trabajo? ¿Con tus compañeros? No, sí, pero además... Además yo soy así conmigo misma. Es como muy intensa y esto digo, ay, no, está tan intensidad tampoco. Me va a relajar y como que me merezco un break y irme para el otro lado. Eso me pasa. Así es. ¿Está bien? Esto está bueno. Si lo miro así, me puedo pensar que hace referencia un poco a eso, ¿no? Pero eso ya es una toma de conciencia. Para la casa otra. Vamos, ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿Eso es una toma de conciencia o no? Lo que está diciendo ella. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a las regencias. ¿Un toque está esa rígida? A ocho. A ocho. ¿Y Júpiter? A nueve. A nueve, la que viene a continuación. Entonces, esto me representa las transformaciones en efecto ya tú trabajando. En efecto del pasado ocho, ¿no? Transformación, regeneración, cosas profundas e intensas. De una otra forma tiene que ver con Cristo. Sí. Sí. Y este Júpiter forma parte de la casa nueve. Que viene siendo, ¿qué? Filosofía. Su filosofía de vida. Vamos a ver qué es eso. En los superiores o en el extranjero. Que aplica, los tres aplican, ¿no? O están en el extranjero. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo dice ella? Si ella se conecta con su filosofía de vida, hace conciencia que necesita expansión, relajación. Y la casa doce también. Nosotros hemos dicho, es desconectarse, ¿no? Conocimos el encarcel, meditar. Sí. Desconectarse. Entonces, esto, como ella lo ha dicho, y como tiene que ver con su filosofía de vida y con su crecimiento productivo, significa que hay como una... Balanza. Una oscilación. Sí. Entre esa intensidad... Talidad. Ajá. Y esta... Este asunto te dice, suelta, relájate, afloja, ¿sí? Evala un poco, salte. Ahora, ¿tú estás más aquí? Uh-huh. Obvio. ¿Sí? Sí. Entonces, mientras no te genere crisis... No choice. ¿Cómo dicen? No choice. ¿Por qué no choice? Yeah, because we can... Practicidad. No choice. No choice. No choice. No choice. Pues es como resultado del ejercicio de toda una carrera de vida, ¿no? Ok. Informaciones, sí, que no es muy oposición. Pero no es lo que eso me encanta más que lo otro. No sé. Así, ni por esencia. Ok. Y has tenido, a lo largo de tu carrera, de tu trabajo en equipo, has tenido personas que hayan... que han hecho oposición, que te hayan pedido perjudicar... Que tienen que ir a la vida imposible. Pues... Sí. Él tiene que ir a la vida imposible. O sea, tampoco la vida, ¿no? No, pero sí se percibe. Sí. Y... Y... No es mal ambiente de trabajo, pero como yo lo percibo, ya como... Ok. Esa persona... Bueno, acuérdate que eso, su nivel de intensidad en el trabajo son muy altos, ¿no? Por eso mismo. ¿Lo ven o no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando todo el mundo puede vibrar, vibrar así, tan alto como tú. Uh-huh. Y muchas veces es por eso que está sucediendo, que está activo a la oposición. Dime, Natalia. Wow. Esas personas que me preguntan a los asociados a la Casa 12, ¿o cómo están? Están preguntando por la oposición como tal. Por la oposición, sí, 6-12. ¿Qué? ¿Qué dices, Natalia? Las personas que te preguntan a los asociados a la Casa 12, ¿o es por la oposición? Las dos. Porque está en la 12, sí, porque el aspecto está con la 6. Tiene que ver con su ambiente de trabajo, con su trabajo, con su servicio. Ok, pero me preguntan, ¿la Casa 12 incluye personas envidiosas? Sí. Por ejemplo, sí. Enemigos. Enemigos. Pero entonces va a hacer relación con... Y la envidia que da siempre. No, no. Ahí puse como un resumen. En la parte donde están las casas con muchas de salida. ¿Dónde están los tiempos? Sí. Pero es que no me gusta ponerlo porque... ¿Quién tiene enemigos ocultos? Todo. Yo tengo una oposición. ¿La envidia o la enemigo? Sí. No, vale. El enemigo oculto es el enemigo de una persona que esté ahí, que quiere fregarte, que quiere... O sea, no creo que ustedes tengan enemigos ocultos. A menos que uno ande en mafias y cosas. Esos son los que tienen enemigos de verdad. Que tienen que cuidarse. No, no. O sea, se percibe como envidia. Pero la envidia es... La envidia es... Pero la envidia es... La envidia es... La envidia es... Es una energía... Es una energía... La envidia es óxica. Es una de las peores sentimientos de la persona. Sí, sí, sí. Pero pudiera... Pero pudiera... Aunque si tuviera enemigos ocultos, pudiera transformarlo con Plutón, con la casa ocho. Claro. Eso es lo que hace ella. Para sobrevivir, tiene que hacerlo, sí. Pero le dice la lucierna a la peleora. La peleora le dice la lucierna. Se gana la pregunta, ¿Por qué le quieren matar? Y la peleora le dice, porque no soporto ver que lo quiero. Bueno. Sí, me estás golpeando. No, no, no. No, no. No soporto ver que lo quiero. Entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros veamos tránsito... Sucede, sucede, sucede. Es una fábula, pero sucede. Claro. Vamos a ver si eso está en el equipo. Ok. Sí, está. No, aprendemos si la posición también está en el equipo. ¿Sí está? Sí, está claro. Entonces, lo bueno de la astrología, que una vez que uno sepa astrología, y sepa ver los tránsitos, ¿sabes en qué momento se puede disparar esa posición? Porque no es todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y? ¿O qué? No es todos los días. No. Ah, no. Qué tal. Pero, hay, cuando Plutón le hace aspecto a Plutón, se activa esa posición. Cuando Júpiter le hace aspecto a Júpiter, se activa. O sea, hay unas leyes. Cuando Mercurio pasa por aquí, se activa. Y tú sabes qué época del año se puede activar esa posición. Y viceversa también. O sea, que compite el aspecto a Plutón. Claro, claro, compite. Están... Acuérdate que un aspecto es una comunicación. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de los dos lados se puede activar. ¿Y dice que cuando pase Mercurio? Mercurio, porque Plutón... Mercurio es dispositor de Plutón. El término de dispositor lo hemos visto, Plutón? No. Sí. Sí, pero lo nombraste, lo tuve de clase. Ok, ok. Bueno. Plutón está en el siglo en el cual Mercurio es regente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Percurio es regente de Virgo o no? Sí, sí, sí. Y allá, Púmpiter está bajo la disposición de Neptuno. ¿Por qué? Porque te pisa. Porque te pisa. Porque te pisa. O sea, hay unas leyes que te dicen cuándo se dispara el aspecto. Para que no te agarre fuera de base. Para lo que fuera de base, ¿no? Sí. Para que fuera de base, ¿no? 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 Sí. Sí. También, ¿no? Me parejo a Chávez que termina más béisbol. Me parejo a Chávez que siempre se la paga pasada para el béisbol. Bueno. Eh, China, ¿algo más? No. Acuérdate que el flip-flap es siempre importante. Seguimos. ¿Quién va? Johan, ¿tienes oposiciones? Johan. Ah, les mandé las cartas de todos los que estaban asistiendo y rectificadas, ¿no? ¿No? También. No, rectificaron. La que está rectificada, no le mandará a pedir rectificada. ¿Ya viste? No viste nada. No sé lo que se está rectificado ahora. ¿Pueden hacer Mercurio oposición en la rueda de la fortuna? Oh, no, no. Ese no. Con rueda de la fortuna, no. No, no, no. Johan, ¿tienes? No, Lunar. No, Lunar. No, Lunar. ¿Por qué no le manda a la fortuna? ¿Por qué no le manda a la fortuna? Porque si no está rectificada, no vale la pena hacerla. Este, ¿no? Porque puede moverse la rueda de la fortuna. No, no tengo uno. ¿No tienes? No, tú no tienes. No, no hay ángulo. No hay ángulo. No hay ángulo. Sí, por eso lo hicimos. Sí, por eso lo hicimos. Plutón con margen de Johan. No, pero vamos a hacerle una Grecia del Grupo. ¿Cuál de las dos? ¿Quién era esta? No creo que la de Mercurio con el nodo de la fortuna. ¿Mercurio con el lunar? ¿Quieres hacer esa? Sí. ¿Tú la pediste? No importa, sí. Porque va a ser muy fuerte el resultado. Yo sí. Igual que dice, en la semana pasada, que Dios se convirtió. A la cuerda de la fortuna. ¿Cómo? Vamos, vamos. La luna vengo a la conferencia. Vamos, vamos. 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 La mía. ¿Aguantando ciudad? Sí, porque si la gente... No, ella no. Es que... Esa foto ahí. Han montado. Cada vez tienen más... Más grande. Más aprobación. Absoluta. Bien. Entonces, Johan, ¿qué te parece si enunciamos ese aspecto? Gracias. No, 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 no. Hoy yo estoy... No, pero siempre dicen lo mismo. Yo estoy casado. ¿Estás casado? Sí, sí. No, no. Mercurio, Géminis. No, no. No, no. No, no. En casa. Vamos. Cinco. 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 Oposición al nodo lunar en Sagitario en la casa once. Once. ¿Qué pasó? El veinte. No, pero... No, pero... Me estoy arreglando como base en la casa porque son las cuadras. No están diciendo esas cosas ahí... Fotos acuarias. Esta es buena, buena tomando fotos. ¿Ustedes están? ¿Ustedes están? No, no. No, no. ¿No pasó mucho? 21.08 y 21.38. Ok. Vamos a ver. Acuérdense que Júpiter, el nodo lunar es como un Júpiter pequeñito. o el nuevo lunar también significa la misión de vida ¿sí? entonces, oposición, mercurio no ¿qué significará eso? por un lado la mente el intelecto, la comunicación mercurio es saltarín, ¿verdad? es la la curiosidad y por otro lado es la misión de vida lo que tengo en la mente se opone se opone a la misión de vida ¿ok? ¿ya o no? ¿quiero tomar otra cosa? dale, toma bastante para poner la vida ¿se entiende? uno, acuérdate de la oposición, yo voy por un lado y el otro va por otro lado porque la mente va para un lado y la misión de vida va al lado opuesto 180 grados vamos a ponerle algo más que ustedes ya se lo pueden imaginar si aquí está el nodo norte ¿dónde está el nodo norte? aquí está el nodo sur ahí está pegado entonces su pasado su mente está pegada al pasado ¿lo ven? ¿pero pasado del presente o pasado? el pasado del presente el pasado del presente pasado ¿lo quiere? sí ¿se ve? sí ok tercer paso creciente o enfante yo me imagino cuando me ve identificar el tipo de aspectos de acuerdo a lo que ok ahí los quiero ver va para el otro lado el nodo va para acá y Mercurio va para acá y están en ángulo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo repite eso? el nodo su movimiento natural es hacia acá todos los planetas van así el nodo y va para allá entonces ellos se están encontrando y está esto está a partir 2138 2108 ¿quién ancla? ancla este ok está menguando ok acuérdense que no importa en la posición estamos haciendo el ejercicio esto es partir los dos están al mismo grado 21 21 21 el mismo grado eso es partir por lo tanto es fuerte 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 re fuerte aquí esto está está interesante los dos planetas están domiciliados si o el nodo de Rija Sagitario o Mercurio de Rija Gémino no estaba viendo una cosa estaba chocando no no tiene que pararte ¿está bien? ah entonces ¿qué interpretamos aquí? ya domiciliados los dos y claro ¿cuál de los dos planetas con cuál de los dos planetas se va a ser identificada la persona? el nodo su base en Mercurio de la persona es el nodo el nodo el nodo es el nodo es el nodo